¿Tú loquita por contártelo, como eres mi mejor amiga? Hombre, sí, por supuesto, afirmativo. Te cuento, ¿tú recuerdas todas las movidas de la vacuna, la fuga de médico? Que pensábamos que Trini tenía un topo aquí, en la clínica, ¿no? Ey, no, no, pero ya vimos que no había ningún topo, vamos. Equivocadas, completamente equivocadas. Que no, que sí, que no, que sí. ¿Y tú por qué estás tan segura? Porque yo anduve tras las pistas, tras los sospechosos, y vi finalmente que no había ningún tipo de topo. Te digo yo, que después de la jugada que me hizo Trini el otro día, en la aseguradora, ¡estoy segura! ¡Ave, que no, mujer! Que eso son casualidades de la vida. Y es que Trini tiene una mente muy rápida como las comadrejas, por eso se te adelantó. Te digo yo que Trini no está en lista. No, no. Y fíjate, si estoy segura, que tenemos un topo en la clínica, que he puesto micros por todo el hospital. ¿Qué? Sí. ¿Micro? ¿Micro? Sí, micros. Esta vez sí, sea quien sea, sea quien sea, y lo voy a coger, pero por aquí. Te pido, por favor, que no se lo cuente a nadie, porque esto te lo cuento yo a ti, porque confío muchísimo. Despreocúpate, vamos, porque yo... no he escuchado nada. Gracias. 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 ¡Gracias!